Por el dedo de Dios, que quita el caicado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Por el dedo de Dios, que quita el caicado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Por el dedo de Dios, que quita el caicado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Amén. Amén.